con quien en un futuro construirán las sociedades que desean. Por eso, no queremos que se olviden esto último. Una figura que ama, que enseña y que les permite abrir sus alas serán tanto el profesor, el tutor o como el centro de estudiantes. Nosotros, como tal, estaremos siempre pendientes en cualquier escalón que teman subir, en los rincones donde no sepan cómo moverse, o incluso por las dudas más pequeñas. Tanto el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, como el de la FICA, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, le vamos a dar una mano con humildad, porque es la manera con la que trabajamos, en todo aquello que consideren necesario, e incluso en las felicidades que quieran compartirnos. Quizás también necesitemos de ustedes para avanzar en este ciclo desconocido que aún está en construcción. Pero mientras vayamos juntos, estamos seguros de que nada será imposible. Recuerden que, ante las posibilidades, uno lo tiene cualquiera. Ahora vamos por el sí, por el sí puedo y sí lo lograré. Como estudiantes, tenemos que luchar por nuestros espacios y defenderlos, y desde el centro de estudiantes no solo les deseamos éxitos, sino un buen comienzo del año y un excelente desempeño académico. Es muy lindo, después de estos dos años, volveros a ver y que nuestros estudiantes vuelvan a nuestra facultad. Les deseamos un éxito, un buen comienzo y muchas fuerzas. Muchas gracias. Invitamos ahora al Magíster Jorge Sosa, Subsecretario de Asuntos Estudiantiles y Benestar Universitario, para informarle sobre las actividades de la Subsecretaría. ¿Qué tal, chicos, chicas? Muy buenas tardes. Gracias. En nombre de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Benestar Universitario, le damos la bienvenida a este acto de ingreso 2022. Ahora estamos muy contentos de poderse encontrarnos alrededor de dos años, en el que se le hiciste recién. Para los dos años se han sido muy particulares. El año pasado, durante este mismo acto, lo tuvimos que hacer a través de una aplicatadora, con algunas complicaciones que seguramente esperamos que queden en el pasado y en el olvido. La idea de este primer encuentro, porque es el primer contacto que vamos a tener, es contarle algunas cuestiones que maneja nuestra Subsecretaría, que van a ser muy importantes para toda su vida universitaria, cuestiones que complementan las actividades académicas que inician el día de hoy. Vamos a tener varios encuentros. Yo quiero brevemente comentarles de estos sistemas que maneja la Subsecretaría. Le hemos pedido a la Secretaría Académica de ambas facultades, tanto la FICA como la FASEGIS, que podamos complementar esta información ya en forma presencial en las distintas comisiones que van a participar el día de hoy. Pero quiero comentarles que la universidad les ofrece, a través del asunto estudiantil y bienestar universitario, cuestiones importantes como los sistemas de becas, un sistema de comedor universitario, un sistema de deportes, un sistema de salud estudiantil, un sistema de recreación. Y como les digo, es importante que realmente lo utilicen. Es muy importante porque la verdad que en momentos que por ahí se complica alguna situación socioeconómica, que requieren de la presencia de la universidad para darles una ayuda para que puedan continuar, para que puedan egresar, que puedan alcanzar ese gran ansiado título universitario, en ese sentido están la Secretaría y la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. Nosotros nos manejamos mucho con redes sociales, a través de la página de la facultad. Es importante que ya también se familiaricen con estas cuestiones. Actualmente tenemos una inscripción que vence a fin de mes. La verdad que es muy importante la batería de oferta que tienen las becas de la universidad. La mayoría son becas de ayuda económica. Es un monto mensual que les va a permitir cubrir algunos de los gastos y algunas edugaciones que van a tener que ir sorteando en este día a día que comienzan el día de hoy. Hay becas de ayuda económica. Hay becas de ayuda económica para estudiantes que tienen la condición de ser celíacos. Hay becas de transporte interurbano para aquellas estudiantes y estudiantes que no residen en la ciudad de Villa Merced pero requieren trasladarse al campo universitario. Hay becas de cuidados infantiles para aquellas mamás que tengan hijos menores de 4 años. Hay becas de contraprestación de servicio, que es una beca de ayuda económica que simplemente tienen que hacer una contraprestación de algunas horas en forma semanal. Yo les voy a ir comentando en términos general, como les digo después en las comisiones les vamos a explicar algunos aspectos más centrales. Tenemos un sistema de comedor universitario. En los próximos días estamos trabajando en una decisión más importante que ha tomado la gestión el señor Rector. Acá a mi derecha funciona el comedor. Que van a poder inicialmente al mediodía, a un precio súper, súper accesible, poder almorzar en las instalaciones del comedor al mediodía. Tenemos también, no me quiero olvidar, una beca que justamente es para los ingresantes, que es una beca que nos miramos creer. Es la beca más importante que tiene la Universidad Nacional de San Luis desde el punto de vista económico, que está orientada a los ingresantes que obviamente se le exige algún rendimiento específico del nivel secundario. Pero la verdad que en este momento estamos en periodo de inscripciones. Las inscripciones son bastante sencillas, se hace a través de la página de la universidad. Hay un link específico de beca. Los invito a que lo visiten, que aporten, si realmente lo requieren, que se inscriban. Está toda la información especificada para que realmente lo puedan cumplir, puedan sortear cada una de las instancias de la mejor manera. Les comentaba, también tenemos un sistema de salud estudiantil en la calle Junín, perdón, en el ex edificio, el edificio del decanato, donde funcionaba antes la facultad. Es un servicio de prestación primaria de la salud. Es un servicio que lo pueden hacer, sacan los turnos de manera personal. Ahí van a poder contar con un médico clínico, con un oftalmólogo, con un nutricionista, un ginecólogo, un kinesiólogo, entre otras prestaciones. Utilícenlo. Tenemos un sistema que se domina remediar, que es como un bademecu, una serie también de remedios que se otorga de manera gratuita. También interiorizan al respecto porque en algún momento de su vida, si realmente lo requiere la universidad, a través, obviamente, del Estado Nacional, se invita sin ningún tipo de costo. En los próximos días también vamos a visitarlos con los profesores de Educación Física, Nuestro Departamento de Deportes está a cargo del profesor César Contrera. La idea es que lo conozcan. Hay diversas disciplinas, ya sea en el fútbol, futsal, volei, handball, cesto, rugby. La mayoría de las disciplinas en categoría masculina, masculino y femenino. También esto es parte de la vida universitaria. Es importante que también participen de esta oferta de servicios y beneficios que da la universidad. Vamos a estar comunicando a través de la página de la universidad y en forma presencial ya la fecha de inscripción. Sé que estos días van a estar un poco ocupados, ya introduyéndose sobre los horarios y las aulas. No lo íbamos a hacer el día de hoy, pero pensábamos que por ahí no quedaríamos abrumados en una primera instancia. También tenemos un sistema de recreación. La universidad tiene un complejo muy lindo que es en La Floría. Está a algunos kilómetros de acá, pero bueno, se van a ir integrando la agenda de actividades. No solamente lo que se prevé para el Día del Estudiante, sino algunos campamentos, algunos fogones que hemos estado hablando con el secretario de Asuntos Estudiantiles, el licenciado Raúl Páez, y también van a poder disfrutar, si así lo permiten las condiciones sanitarias, la fiesta del estudiante, el día 21 de septiembre. Es una de las fiestas más grandes que tiene la Argentina y es un momento de encuentro muy lindo para todos ustedes. Así que bueno, les pido que tomen contacto con las redes. Subsaebu, en la mayoría lo buscan tanto en Instagram como en Facebook. Inmediatamente les va a aparecer. Hagan clic en Me Gusta y todas estas cuestiones ya van a ir viendo y se van a ir tomando contacto de las fechas, estas cosas que son tan importantes y que tienen que ir conociéndolas. Así que bueno, les reitero la bienvenida y estamos para ayudarlos en lo que necesiten. No duden en contactarnos. A partir del día de hoy hemos abierto una oficina en ingresa en el campus, al lado de la guardia. Cualquier consulta va a estar abierta a la mañana y a la tarde. Va a haber un representante de la secretaría que puede evacuar cualquier tipo de duda. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. La palabra de Jorge Sosa. Muy bien, invitamos ahora al señor decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Magíster Sergio Ribota, para dar su bienvenida a los ingresantes. Muy buenas tardes, disculpa por la espalda. Gracias por la presencia del señor rector, vicerector, decano, vicedecano, la presencia también de la UNBIME, de la UPRO. Los directores de departamento, de carrera, docentes, no docentes, estudiantes, centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, Franja, Salud Independiente, JUP. La verdad que es un orgullo y por supuesto y fundamentalmente darles la bienvenida a todos los ingresantes a nuestra Universidad Nacional de San Luis. Hoy estaba pensando, y también lo han hecho referencias que me precedieron, que la universidad se caracteriza por tener dos actos fundamentales muy significativos, uno que es el ingreso, en el cual los estudiantes deciden seguir con sus estudios superiores, como el que ustedes están haciendo aquí, y otro acto es el acto de egreso, cuando culminan sus estudios y reciben sus diplomas que lo acreditan como tal. Pero creo que este acto de ingreso tiene un adicional, un plus, una particularidad, y que hace muchos años, un par de años que nos vemos reunidos, como decía Jorge el año pasado fue de manera virtual, y la verdad que esto lo transforma en algo más significativo, el hecho de comenzar con presencialidad plena en la Universidad Nacional de San Luis. Realmente es un hecho muy significativo para nosotros poder comenzar hoy con las actividades, ver esta multitud, tanto de estudiantes como de padres que han venido a acompañar a sus hijos, a sus hijas, y la verdad que estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes, y reconocerles en cada uno de ustedes dos aspectos, ¿no es cierto?, por supuesto el de continuar, tanto a ustedes como estudiantes, como a los padres también, de incentivarlos a continuar sus estudios superiores, y al haber elegido la Universidad Nacional de San Luis. Ustedes van a estudiar o han elegido alguna carrera, y nosotros nos comprometemos, nuestra misión no solamente es de formarlos o capacitarlos profesionalmente, acá médicamente, sino nuestra misión también es formarlos como personas íntegras. Ustedes se van a transformar en actores fundamentales para el desarrollo y crecimiento que necesita nuestro país, es fundamental, actores de cambio, donde vamos a tratar de lograr una sociedad más justa, más integradora, y ustedes van a ser los actores que van a lograr eso. Por eso nuestra formación no solamente va a llamar a lo académico, sino también logramos o intentamos que cada uno se lleve también una formación integral como persona. Y no solamente, tal cual como expresaba Jorge recién, tienen la formación académica, sino tienen un montón de otras actividades o áreas en las cuales ustedes pueden participar. Y a simple ejemplo, ahora este es un año muy particular, que también tiene la Universidad Nacional de San Luis, donde hay un año leccionario, donde renueva todas las autoridades, tanto unipersonales como cuerpos colegiados, y tiene una particularidad la Universidad Nacional de San Luis, que el gobierno de la universidad está integrado por docentes, no docentes, graduados y los estudiantes. Ustedes también pueden participar en la parte del gobierno, que eso también es parte de la formación de ustedes como personas. La Universidad Nacional de San Luis es una universidad pública, depende del Estado, inclusiva, que le da oportunidad a todos, independientemente de su condición, laica, que tampoco discrimina por el tema de religión, gratuita, que no es arancelada, esto significa, digamos, tampoco que el tema era arancelada, esto tiene que ver con un poco la responsabilidad, que se lo voy a decir a continuación, y de calidad, que siempre decimos, muchas de las carreras que tiene nuestra universidad, y en particular nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, están reconocidas porque hay estándares nacionales de calidad que hay que cumplir, requisitos, y todas nuestras carreras están, o los cumplen, y han sido acreditadas últimamente por seis años, y eso asegura un proceso de formación, no solamente de los que reciben los estudiantes, sino también de capacitación y formación de nuestros docentes, y de nuestros laboratorios y equipos. El tema de gratuidad, les decía que también, cada uno de ustedes, cuando ingresa a la universidad, si bien es gratuita, no es arancelada, pero eso va a requerir por parte de cada uno de ustedes de un compromiso, de una responsabilidad, de dedicación. Recuerden que el Estado, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, a través de nuestros impuestos, hace que ustedes puedan estar estudiando en una universidad pública, al igual que nosotros podemos cobrar nuestros salarios, o sea, la responsabilidad tanto de los docentes, docentes, en el proceso de enseñanza, como de ustedes también ser responsables y dedicados en el estudio. Aprovechen esta oportunidad que le da la Universidad Nacional, la Universidad Pública, de poder seguir una carrera en el desarrollo profesional de ustedes, en el crecimiento social que van a tener cuando sigan con una carrera universitaria, y recuerden siempre que están estudiando en la universidad pública y el compromiso que eso significa después que egresen, el compromiso social y la responsabilidad. Sinceramente estoy muy contento, muy alegre de ver todos ustedes, espero que puedan transitar de la mejor manera los estudios superiores, así como dijo Jorge, la SAEBU es una parte muy importante, que recuerden que la secretaria académica es otra, los directores de carrera son otros, que son los que van a acompañar, y los que tienen que tener ustedes como referencia ante cualquier duda o inconveniente. Así que simplemente desearles los mayores de los éxitos y bienvenidos a la Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias. A continuación, invitamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Magíster Marcelo Casadine, para dar su bienvenida a los ingresantes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de quienes integramos la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, les damos la cordial bienvenida a los ingresantes al ciclo lectivo 2022. Hoy es un día particularmente especial, no solo porque damos inicio a un nuevo año académico, sino porque además damos un paso decisivo al retorno a la tan anhelada y ansiada presencialidad. Ingresantes, ustedes forman parte de una generación que va a ser recordada por siempre. Una generación con fortaleza que supo y pudo adaptarse a las condiciones que nos impuso la pandemia. Ustedes finalizaron sus estudios secundarios bajo estas diferentes condiciones. Pero además tomaron una decisión muy importante. No solo la de elegir una carrera, un camino a transitar por esta institución en los próximos años, sino que además eligieron la profesión que los va a acompañar durante todas sus vidas, con los temores y las dudas que esto implica. Para la Universidad Nacional de San Luis, y para nuestra facultad en particular, es un gran orgullo haber sido elegidas para que ustedes reciban su formación universitaria. Docentes, no docentes y autoridades, asumimos el compromiso de brindarles una formación de calidad donde no solo se formen como personas, sino como profesionales calificados. Vamos a hacer lo posible para que su vuestra estadía por la FASEGIS, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, no solo puedan obtener su título universitario, sino además les deje a ustedes un gran recuerdo y un sentido de pertenencia hacia la institución. Ustedes inician su vida universitaria en la universidad pública, la cual es un derecho y un privilegio, pero también representa un compromiso para la sociedad que hace posible esto. En los próximos años, ustedes ingresantes deberán decidir de qué manera retribuyen a la sociedad esta inestimable posibilidad que nos da. A nosotros, a quienes nos toca acompañarlos, pretendemos ayudarlos a que se formen integralmente como personas, como dijo el decano Ribota. Para ello, tenemos que generar las condiciones necesarias para que la universidad sea el ámbito donde ustedes no solo estudien una carrera universitaria, sino que realicen otras actividades que son esenciales de la vida universitaria. La investigación, la extensión, las actividades deportivas, las actividades culturales, la lucha por el logro y la defensa de sus derechos como estudiantes, elijan a sus representantes y también co-gobiernen la institución. Si me permiten, por experiencia personal, como estudiante egresado de esta universidad, esta es una etapa que se recuerda con más cariño en la vida. Una etapa llena, plagada de lindas anécdotas, de nuevos compañeros, de nuevos amigos, pero que no está exenta de dificultades. Dificultades para probar un parcial, un final, fines de semana, largos fines de semana dedicados al estudio. Pero no se olviden que con el esfuerzo, la perseverancia, la seguridad en sí mismos, la confianza en sí mismos y tener bien clara la meta que se fijaron, siempre son recompensados. Les doy nuevamente la bienvenida a la universidad pública gratuita y de calidad. Les deseamos muchos éxitos y sepan que pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador público nacional, Víctor Boreñigo, para dar sus palabras de bienvenida. No voy a cantar, no se asusten. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Está bien? Bueno, en primer lugar, quiero saludarlos, darles la bienvenida y darles las gracias a todos los estudiantes que hayan elegido ser parte de la Universidad Nacional de San Luis. No me gusta decirles ingresantes porque cuando yo estuve en su lugar no me gustaba que me llamaran de esa manera. Yo ya era un estudiante de la universidad y creo que ustedes también lo son. Así que a ustedes, bienvenidos y gracias. Pero me puse de esta manera para no darle la espalda a mis colegas docentes porque también les debo unas gracias de estos últimos dos años que le han puesto el alma a la universidad afrontando la pandemia. Me parece que ha sido destacable y emocionante como la universidad de un día para el otro tuvo que dar respuestas de carácter virtual a algo que no estábamos acostumbrados y se sostuvo de pie. Así que eso es un agradecimiento enorme a los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Y agradecer al sector no docente que también se puso la camiseta de la universidad y vino dos años. Muy difícil. Gracias. 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 estar en la universidad. Un esfuerzo que seguramente ustedes van a lograr pero hay que saber de que a cada logro se antecede un esfuerzo y eso es lo que ustedes tienen que construir en este tiempo. Decirles entonces de que estoy seguro de que me comprometo y les prometo que la universidad cuando pase un tiempo la van a sentir su casa es lo que genera este vínculo con toda la Universidad Nacional de San Luis y decirles a ustedes de que de a poquito mientras la vayan convirtiendo su propia casa se van a ir enamorando de este regalo que es la educación pública aquí en la Argentina como decía el decano Sergio Ribota de la FICA estas banderas de colores morados, verdes, celestes y de varios colores que van a ir viendo en la universidad no es algo que uno se mete para pasar el tiempo o para perder el tiempo es algo para lo que uno se compromete y en la universidad no luchamos o vemos con malos ojos que ustedes se metan en política universitaria al contrario, lo vemos muy bien porque nos hacen ser mejores participan del gobierno de la universidad, se comprometen, los escuchamos cambiamos para mejor, tratamos de establecer ahí un vínculo en el cual las universidades argentinas se han nutrido durante muchísimo, pero muchísimo tiempo por las caras que veo, veo a algunos papás y mamás infiltrados por ahí déjenlos tranquilos a sus chicos que seguramente quedan en excelentes manos aquí en la Universidad Nacional de San Luis déjenlos tranquilos aquí en la universidad que se van a formar como excelentes profesionales y también como excelentes ciudadanos así que muchas gracias y los espero en cinco años cuando reciban el título gracias la Universidad Nacional de San Luis se siente complacida por formar parte de vuestras vidas y con ella suma un año más en su reconocida historia institucional a través del acompañamiento de sus profesores, no docentes y autoridades antes de concluir con este acto agradecemos a la presencia de todas las autoridades presentes a quienes aprovechamos y liberamos para que puedan continuar con su labor, con su trabajo agradecemos la presencia de todos ustedes agradecemos la presencia de todos ustedes y ahora vamos a continuar para invitarlos a los ingresantes a que se dirijan a sus aulas asignadas por carrera para que puedan mantener la reunión con los respectivos coordinadores y directores de carrera comenzamos con la FICA, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias invitamos a los ingresantes de Bromatología al Aula 1 repito, Bromatología Aula 1 Ingeniería Industrial Aula 2 Ingeniería Industrial Aula 2 Ingeniería Agronómica Aula 3 Ingeniería Agronómica Aula 3 Ingeniería Agronómica Aula 3 Ingeniería Agronómica Aula 3